Cucucucuquip 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 No sé por qué Cuando bebo me da pa' recordarte Y pienso En lo que me hiciste Aunque hay De un cien por ciento Un cuarenta por ciento bueno El cincuenta No lo recuerdo porque el diez Se sumó a lo más rico Cuando me vomeda pa' pensarte Y nada más quiero ver ya que yo contigo Aunque ahora somos amigos Yo sé que tú no quieres estar conmigo Pero ven que yo te invito a pelear solo conmigo Aunque seamos amigos Tú no quieres estar conmigo Y yo quiero una noche na' más Y cuando bebo me da pa' pensarlo a usted No sé cómo ya lo fue Pero fue que me enganché Y yo cuando bebo me da pa' pensarlo a usted No sé cómo ya lo fue Pero fue que me enganché Y yo no entanda cómo me mira Qué bonita se ve de arriba Soy dominante y ella me domina Tienes un golpe aquí en el de Shakira Concedemos un baile Pa' recordar los viejos tiempos cuando en Cancún hicimos un desmadre Espero que se amanecemos juntos Y nada más quiero ver ya que yo contigo Aunque ahora somos amigos Yo sé que tú no quieres estar conmigo Pero ven que yo te invito a pelear solo conmigo Aunque seamos amigos Aunque seamos amigos Aunque seamos amigos Tú no quieres estar conmigo Y yo quiero una noche na' más Y cuando bebo me da pa' pensarlo a usted No sé cómo ya lo fue Pero fue que me enganché Y yo cuando bebo me da pa' pensarlo a usted No sé cómo ya lo fue Pero fue que me enganché Y yo cuando bebo me da pa' pensarlo a usted Y yo cuando bebo me da pa' pensarlo aiedzieć Eh, so, ya lo fue Recuerde la ponerte Por qui,ほ, Pa' pensarla No sé cómo ya lo fue Yo cuando bebo me da pa' pensarlo a usted Sepulnik Gracias.